Vengo a ti Señor, cámbiame renueve, dame por la gracia que encontré. En mí, ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán. Amén, amén, amén. Con el poder de tu amor. Amén, amén. Tómame, cerca quiero estar Señor. Nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. Yo te quiero ver a la cara hoy Señor. Y conocer así más de ti en mí. Prepárame Señor para ser tu voluntad. Viviendo cada día por el poder de tu amor. Dile esta mañana, dile esta mañana. Cúbreme con tu amor, rodeame. Tómame, tómame. Cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré. Y me levantaré como las águilas. Y me levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor. Cúbreme con 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 tu amor. Nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúrenos, oh Dios, cúrenos, oh Dios, con el poder de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya.